El gobierno venezolano anunció este domingo que a partir del lunes 10 de agosto se flexibilizará la cuarentena que actualmente rige en el país desde el 16 de marzo. El presidente Nicolás Maduro afirmó que la Semana de Flexibilización Parcial Vigilada se llevará a cabo en Caracas, en los estados de Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Tachira, Zulia, Sucre y Bolívar. Con esto, 10 sectores de la economía se reactivarán, entre ellos la banca, la plomería y la refrigeración. Las restantes 16 entidades federales del país gozarán de una flexibilización general, con permisos de apertura para 34 ramas de la economía. Aunque el mandatario venezolano no explicó a detalle por qué tomó la decisión en el momento en el que el número de contagios va en ascenso en el país, en otras ocasiones señaló que se debe permitir un respiro a la economía venezolana.